Yo sé que soy poco superficial Y que me manejo en la promiscuidad Sé que quieres yo también Te pongo a saber lo que es bien Si quieres prudencia nadie le diré Y con elegancia ya te lo haré Sé que me quieres tener Y yo te prometo Promete amor, ablarte de amor Me quieres tener Tu cuerpo es como una Sin instrumentaria Lo quiero con todo y respeto faltar Ah, tú no me olvidé Yo preguntar Dónde vives y cómo te gusta Tengo que invertirte en mis casales Que igual no estaré en la mesa Creo que solo te quiero para una vez Pero sabes que no estaré en la mesa Sé que me quieres tener Y yo te prometo Promete amor, ablarte de amor Me quieres tener Tu cuerpo es como una Sin instrumentaria Lo quiero con todo Toda esta copacidad Y yo te quiero con todo Tengo que invertirte en la mesa Y yo te quiero con todo Y yo te prometo Promete amor, ablarte de amor Te quiero esconder Tu cuerpo es como una Sin instrumentaria Lo quiero con todo Y yo te quiero con todo Gracias por ver el video.